¡Ah! Aquí estoy de regreso, cafecito, una jornada agotadora, pero el día continúa. Ya me limpié la cara, fundamental siempre limpiarse la cara. Lo hice con esta leche de limpieza buenísima de Clarins, para que la piel respire. Bueno, ahora vamos con la base porque se viene una noche divina, con una fiesta, y quiero tener la piel hermosa. Esta base es muy linda, mirá, te la voy a mostrar, es de Clarins también. Está muy, pero muy bueno. Aparte, después bailás, viste, estás besando gente, que esto que el otro, y tampoco se marcan las imperfecciones de la piel. Y aprovecho este momento para estar así, tranquila, viste, como en tu privado. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos con las sombras, que lo uso poquito, hay que saber ponerlo porque también es de Clarins. Este le pongo un poquito ahí, un poquito ahí, listo. Voy ahora por el delineador de ojos, este es de Clinique, lo adoro, siempre lo tengo en la cartera. Y la máscara, fundamental. Mirá, esta es muy linda. Esta es de Garland también, mirá qué amorosa. Viste que las chicas no pueden, los packaging, todas esas cosas. Mirá lo que soy. Imagíname con el vestido, me lo voy a poner, aguántate. Porque viste que cuando te pones el vestido es otra cosa, ahí ven. Ah, ahora es otra cosa. Falta retocar el labial, un poquito más, vamos a poner. Ahí está, mmm, Garland, divino. Veá lo que es, una paquetería. Y el toque final, con mi perfume, Versace, Cristal Noir. Matadora. Todo, todo esto que usé también viene en el César de Rouge. No me voy a llevar todo a la fiesta, que sí me llevo, que me encanta. Son las miniaturas de Céline, mirá lo que son. Esta delicadeza total. La puedo poner en mi carterita. Ahora sí, estoy lista para salir. Au revoir, Rouge. No me voy a llevar todo a la fiesta, que sí me llevo, que 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 me llevo Gracias por ver el video.